Nosotros no podemos saber si es dengue o no es dengue, porque ayer se le hizo una necrosia y hay que esperar los resultados. Ahora la niña fallece, no aquí, fallece fuera de aquí y la traen cuando el 9-11 la declara muerta. Los familiares la traen a mediodía, a las 12 y media, que el 9-11 se presenta y ellos llegan aquí al hospital. El papá buscando una información a las 5 y pico de la tarde. Entonces aquí el personal que tiene emergencia lo orienta, le dice, le explica lo que tiene que hacer y él va a su casa, la presión de los vecinos, la trae, la trae a la emergencia. Aquí le explican que no puede tener emergencia, que tiene que ir a la morgue y él caminando con la niña en brazos la pone en el pasillo entre la morgue y el hospital. Entonces se busca el empleado que tiene que abrir eso, se toma un tiempecito porque no es habitual que la morgue esté abierta. Hay que mandarlo a buscar que debe estar por ahí. Y entonces cuando él abre la ponen donde ella tiene que descansar y al otro día se convoca en ese mismo momento, que se sabe de ella, se convoca a los patólogos para que realicen la necrosis. Se realiza la necrosis en la mañana de ayer. A eso nos juntamos todos aquí a las 7 y media de la mañana y la necrosis empieza a las 9 de la mañana. Ahora terminó la necrosis, hay que esperar los resultados para saber de qué murió la niña. Cuando la niña estuvo, usted me había dicho que la niña estuvo ingresada aquí. Sí, sí. En ese momento, ¿cuáles fueron los motivos? Ella vino por fiebre y vómitos. Ella tuvo fiebre de 38.3. Se medicó y a las 3 de la mañana se le explicó a su padre lo que tenía y se le dio un hemograma para que volviera más tarde porque la niña estaba normal. Se la llevó de aquí normal, sin fiebre, por lo que ella vino, sin vómito. ¿Ese rumora que fue quizás un posible dengue? ¿Puede ser ser? Hay que esperar la necrosis, pero sin fiebre y sin ese tipo de cosas es más difícil saberlo. Pero ya la autopsia está en pie, ya está en curso, ya nada más estamos esperando los resultados.